¡Por la puta madre no se va, carajo! ¡Por la puta madre! ¡Por la puta madre! ¡Por la puta madre! Un aplauso con Amor de Quintana, por favor, si pueden. Marcos de corazón, carajo. Si bien, su talento y su gracia, no estaríamos acá. El amor, creyó en nosotros como nosotros no creíamos en ella. ¡No se vaya, nunca, nunca! ¡No se vaya, nunca, nunca! ¡No se vaya, nunca! ¡No se vaya, nunca, nunca! Vamos, Nielo. Vamos a ver. Vamos a convivar. Un pez o historiano. Ó, el favorito, yo, yo. ¡Muchas gracias! ¡Watch this!